Fíjate que acaban de golpear a Alfredo Adame, me está marcando mucha gente diciéndome, oye Gustavo, yo no fui, ¿eh? Yo no fui. Y yo te doy mi palabra que afortunadamente yo estaba al aire, porque Adame es capaz de decir, es capaz de decir que yo lo mandé golpear. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? La versión del ex actor es la siguiente. Que él fue a socorrer, porque ahora socorrisa, a unas víctimas de una balacera. Adame asegura que lo único que hizo fue preguntar qué pasó. Sin embargo, según el reportero de Nota Roja, nuestro compañero Carlos Jiménez, su versión es muy diferente y dice, lo están acusando de grabar, con su teléfono agarró y empezó a grabar a las víctimas de homicidio, a las personas baleadas. Entonces, los familiares, al darse cuenta que lo estaba grabando, le pegaron. Claro. Según el actor, vecinos, intentó grabar a estas personas, los vecinos, a estas personas que los acababan de balear en Tlalpan y los familiares los apalearon. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvieron a estas personas y también a Alfred Adame, que está detenido. O sea, no puedes grabar a una persona baleada. O sea, ¿en qué nos pasa? ¿Qué sucede? Ahora, Adame, la versión que da él es la misma de siempre. Que él estaba ahí y ve que había una persona herida, entonces preguntó, ¿en qué puedo ayudar? Y que le dijeron, tú, ching, a tu madre. Ya sabes, ching, 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 ching. Y dice, oye, ¿pero por qué? Entonces le tira un golpe, entonces él lo esquivó. Ah, ok. Lo esquivó de loco, yo creo. Yo no veo que lo haya esquivado. Lo esquivó, entonces después él tiró una patada que lo impactó a este hombre y casi lo derriba. Palabras de Adame, ¿eh? Nosotros poníamos ni una más ni una menos. Pero que como eran unos cobardes y había otra persona ahí, lo golpea por la espalda, entonces cae al piso y lo empiezan a patear en el piso y trae un golpe, sí trae un golpe tremendo en el ojo derecho. Él está diciendo que es desprendimiento de retina. Ojalá que no. Porque a pesar de que lo vomite yo, no lo soporte yo al señor, a este cuate, no se le des el mal a nadie. No, exactamente. La violencia genera violencia. ¿Esas que son cámaras de...? Estas son cámaras de seguridad afuera de la casa de Alfredo Adame. Ok. Pero, ¿y está el momento del altercado? Estamos viendo. Va a salir un carro con un policía. Ok. Con un policía arrastrándolo. Ok, vamos a ver el incidente justo de lo que estabas hablando. ¡Ah, caray! ¡Guau! ¡Guau! ¿Sabe alguien corriendo ahí? Dos personas como a socorrer, ¿no? Alguien que corre al interior de la avenida y otra persona que se baja del coche. Muy impresionante. No veo a Adame en ningún lado. No, ahí no se ve. Ahí no se ve a Adame. Esto es el momento del incidente, del atentado, ¿no? Por lo que comprendo, por el tiempo después que sucede esto, es que se involucra sin ser llamado el señor Alfredo Adame. Pero mira, ahí están las motocicletas, los coches. Es que yo veo a alguien que va como arriba del... Sí, lo vienen... Ahí está. Lo vienen, es el policía. Lo balean, cae el policía. Ahí se ve que alguien llega, corre, se bajan de un automóvil, el automóvil blanco y el automóvil negro. Oigan, este, ya no hay que pasarlo, es que ese policía, ese que ellos lo asesinaron ahí. Qué lamentable. Sí, no. Qué lamentable. Qué fuerte situación. Los familiares iban a ver a su muerto y Adame empezó a agredirlos, insultaba a los muertos, quiso grabar con celular a alguien de... me lo está pasando. Grababa a la persona, en ese momento fue detenido. Hay una persona fallecida, los asesinos estaban huyendo, estaba... el policía iba en auxilio de unas personas baleadas, pero la realidad es que Adame con sus teléfonos celulares faltó al respeto a una persona muerta. Ahí está el golpe que recibe. Mira, yo creo que el señor Adame, como se lo hemos dicho muchas veces, necesita una ayuda psicológica, psiquiátrica, en serio, porque no puede decir por la vida, me entiendo en tantos problemas. Que digo, en esta ocasión creo yo que él no es quien agrede de inicio. O lateral, es un daño. Pero ¿quién le llama? ¿Quién le llama a él a involucrarse? Mira, yo lo que creo, analizando la situación ya, como está planteada, viendo las imágenes, creo yo que en un accidente que se da enfrente de tu casa y si tú tienes permiso de portación de armas, me imagino tratando de meterme en su psiqui, en su mente, que trató de defenderse, como de, sí, pasó enfrente de mi casa, pero yo no tengo nada que ver de grabarlo. ¿Qué pasa? Que obviamente no hay un tacto, hay unos familiares llorando, una persona muerta, y evidentemente, pues es una falta de respeto, así lo ves. El otro me imagino que lo hizo en manera de protección, pero también si lo haces así y ves que estás incomodando a los familiares y ves la primera agresión, te retiras, o sea, no entras en este mood de estarse peleando, ahí él entró y ahí es cuando sale desfavorecido. ¿La locura de protección de qué? Yo pienso que si ves una situación así, lo natural es que te resguardes porque tú te vas a sentir vulnerable, no vas a salir a andar de metiche donde hay una situación muy penosa y con el dolor que tienen los deudos de una muerte como está sucediendo, hay una tragedia, todavía ver a una persona que ni es reportero de Nota Roja, que ni es autoridad, grabando. Me parece terrible. Me parece el peor de los morbos. No justificamos la violencia de ninguna manera porque... Pero este señor va por la vida generando violencia, retándose a golpes con otras personas. Sí, ahí pudo retirarse. Acuérdate lo que pasó allá en el periférico cerca de este lugar también. En Tepepan, cuando Alfredo Adame se baja del carro, rompe el retrovisor de una camioneta, se baja una señora y le pega. Y se baja el señor y le termina de pegar. ¿Qué sucede? Y después, Susan Quintana, ¿cuántas veces no ha dicho que persecuciones a Adame con la pistola en la mano disparándole a un carro? O sea, ¿dónde cree que vive? O sea, lo he dicho un millón de veces y lo toman como de risa. Es un señor muy peligroso. Ahora, es un daño colateral. Adame fue ahí. Pero... Pero también por metiche. ¿Para qué se mete a grabar a la gente muerta? Es a lo que voy. Cuando ya ves que estás incomodando y ves la reacción, creo que uno se tendría que retirar. Él no se retiró, se entra al ardor de la molestia, comienzan los golpes y en verdad uno debe tener la conciencia de que hay personas llorando por su familiar fallecido. Es cuando debes de respetar el dolor ajeno. A eso es a lo que voy. Y la primera declaración de Adame es que me vale madre que se haya entre una persona muerta. La declaración de Adame. Detenidos por golpear a Alfredo Adame son los dos hombres, dice Carlos Jiménez, dos hombres acusados de dejar hacia el actor. Aseguran que estaba grabando a una víctima de homicidio. Esta es la versión de él y eso les molestó. Según él, solo quería ayudar a agentes de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana de la Ciudad de México. Los detuvieron, todos acabaron en la Fiscalía de la Ciudad de México. El reporte de Carlos Jiménez en redes. Seguramente tenemos más información más adelante de lo que se está generando en torno a los detenidos, Alfredo, y a lo que pase con ellos. Pero vamos a cambiar ya de tema.